¿Qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana de viernes, ya es fin de semana y estamos listos con el reporte meteorológico. Demos inicio a la imagen del satélite, les comento, el sistema frontal número 8 continúa estacionario desde el noreste hacia el estado de Veracruz. Dicho sistema está interactuando con una masa de aire frío, por lo cual estará provocando el descenso de sus temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país. Por otra parte, les comento que la entrada de humedad proveniente del Golfo de México estará provocando lluvias fuertes y puntuales en dichas entidades. Además, hay una corriente de chorro que se localiza desde el oriente al noreste, provocando también lluvias fuertes y puntuales en el centro, oriente y sureste de nuestro país. Pasemos ahora a conocer las temperaturas en puntos importantes esta mañana, el Rosario totalmente soleado con 22 grados. En Chihuahua totalmente soleado también con 22 grados, en Durango 23, Guadalajara nublada con 23 grados. Mientras tanto, en Acapulco 30 grados, en Oaxaca 27 grados. Esta mañana en Tuxtla Gutiérrez 31 con una condición de cielo parcial despejado. En Mérida totalmente nublada esta mañana. Sobre nuestro estado están variando de la siguiente manera. Desde los 30 grados hasta alcanzar 36 grados para Culiacán, condiciones de cielo totalmente despejado en lo largo y ancho de nuestro estado. Máximas para los mochis que están alcanzando hasta 33 grados, mientras que las mínimas están descendiendo a los 16. Condiciones de cielo parcialmente despejado para los próximos 5 días. Mismas condiciones prevalecen para Guasave, máximas que están registrando 33 grados, mientras que las mínimas están descendiendo a los 15 grados. Ya sobre Guamuchil para el día de mañana amanecemos con 15 grados y una máxima es que está registrando los 32 con una condición de cielo totalmente soleado. Sobre nuestra capital, las máximas están variando de 33 grados hasta alcanzar 35 grados mínimas que están descendiendo hasta los 15 grados. Ya para el bello puerto de Mazatlán, condiciones de cielo totalmente despejado para los próximos días máximas que están registrando los 31, mientras que las mínimas están descendiendo muy ligeramente a los 20 grados. Pasemos ahora a conocer nuestra fase lunar. Se encuentra en cuarto menguante la salida de la luna a las 19 con un minuto y la puesta de la luna a las 8 con 3. La salida del sol a las 7 con 12 y la puesta del sol a las 18 con 35 minutos. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente fin de semana. Gracias. 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 Gracias.